Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo como podemos ampliar la cobertura del internet con lo que se conoce como Mesh, Maya o Mallado no en todos los ruteadores viene esta opción en las diferentes marcas, si vas a intentar implementar tienes que fijarte que el router soporte mallado ¿Qué es el mallado? es simplemente un solo nombre de red con una sola contraseña y tiene una gran cobertura por ejemplo, tienes una casa grande y pones un ruteador que se llama ruteador patio ruteador planta alta, ruteador planta baja o access point cochera, access point dormitorio entonces vas a tener diferentes redes, aunque puedes poner diferentes contraseñas o la misma contraseña pero con el concepto de Maya, significa que entre los diferentes dispositivos, routers se van a comunicar para poder tener una sola red con una sola contraseña no es necesario estar cambiándose de red, en este caso vamos a utilizar de la marca CUDI que es un router que me va a permitir tener dos redes 2.4 y 5 GHz nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador si tienes algún tipo de proyecto o quieras ampliar tu cobertura de internet haciendo un mallado me puedes contactar en la vida real tenemos un proyecto que tenemos que implementar una red mallada, que consiste en tres routers, vamos a ver en este vídeo como es la forma física que se debe de conectar de una forma correcta a través de cable y tenemos que considerar algunas variables el primer paso antes de realizar este tipo de conexión es necesario es configurar el router principal el router principal, que en este caso vamos a configurarlo en el siguiente vídeo y después haces lo que es el cableado tenemos una oficina que está en un edificio que tiene toda una planta tiene el departamento de ventas, tiene algunas cubículos, oficinas con vidrio tenemos aquí recepción, tenemos el gabinete que está el sistema de cámaras que le implementamos nosotros y nos percatamos que tiene tres áreas voy a intentar es colocar justamente en el centro recordemos que estos routers tienen cuatro antenas de 5 dbi actualmente ya tiene un sistema de internet en este punto con net light y nosotros vamos a procurar cubrir cada área con un router con un router, para que tenga mira de vista, para que no haya ningún tipo de problema, ningún tipo de obstáculo vamos a intentar hacer que se vean entre los diferentes, entre la estación central, el satélite y 1 y satélite número 2 la forma que vamos a conectar este tipo estrella, significa que vamos a tener un ruteador que va a ser el central y vamos a utilizar los LAN 1 y 2 para poder comunicar satélite 1 y satélite 2 sale del LAN 1 y entra al WAN del satélite 1, sale del LAN 2 y entra al WAN del satélite número 2 esta es la práctica, en el sentido que ya llevo los equipos listos solo para conectarlos y debe de funcionar este es el cablecito azul que estoy conectándolo, que viene del internet en esta oportunidad de net light y conecto el LAN 1 con la estación 1 el LAN 2 con la estación 2 tengo satélite 1, tengo la clave, este modelo permite 2.4 y 5 GHz, hay modelos superiores hasta de 6 GHz esta es la estación número 2 conecto el internet al WAN y estos dispositivos me van a hacer, llamémosle como un switch para poder conectar diferentes tipos estrella, diferentes routers en la estación central voy a disponer es la conexión de internet esto va a ir al satélite 1 y satélite 2 aquí tenemos de otra vista superior debo de tener el encendido de los foquitos WAN, que es el del internet LAN 1 y LAN 2 vuelvo a insistir, que primero debe de configurar es el router de estación central antes de hacer todo esto el primer paso es configurar el router de estación central que va a hacer el siguiente video y después hace el tipo de conexiones el satélite 1 solamente lo vamos a conectar es en el WAN la estación central debe de estar activada, como les comenté el WAN, LAN 1 y LAN 2 en el satélite número 2, de igual forma le conecto en el WAN y debe de estar conectado, es solamente el WAN en los satélites como vuelvo a comentar, haciendo un resumen este me va a servir, llamémosle como principal este es el principal yo voy a colocar en el WAN el internet que es el proveedor y voy a sacar del puerto número 1 a la estación número 1 y del número 2 a la estación número 2 por ejemplo, este video, esta imagen está en forma de cascada pero debemos de hacerlo si vamos a hacer de una manera distribuida como tenemos la primera imagen aquí yo la puedo hacer de dos formas lo puedo hacer de forma cliente servidor o llamémosle de forma distribuida o puedo hacerlo de forma de cascada las dos funcionan en esta oportunidad yo tengo el principal y tengo los satélites le paso un cablecito aquí y un cablecito acá si yo necesito es hacerla de forma acá, en cambio la tengo de forma escalonada conecto al primero y el primero se conecta al segundo de las dos formas funcionan de forma de escalonada de forma cliente servidor o de forma escalonada bueno para poder configurar configurar el primero o el principal ojo, se supone que no es necesario o si deseas lo puedes conectar al WAN y aquí tú vas a poder ingresar con 192 168 10.1 estos tipos de routers trabajan con el número 10 el siguiente video va a ser cómo configurarlo de forma correcta el principal y vamos a ver cómo se engancha o cómo copia cómo escanea cómo entrega a los otros dos satélites espero que te haya gustado este pequeño video tutorial nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador si tienes algún tipo de pregunta o duda me puedes contactar si esta es a mi alcance saludos vamos a ver vamos a ver